Con todo éxito se realizó la premiación de la primera edición del Marimba Maratón 2020, donde lo recaudado fue a beneficio de la Cruz Roja Nicaragüense. Cada uno de los equipos y atletas individuales que sobresalieron en la carrera se hicieron presentes para recibir sus premios en las cinco categorías que comprendía el evento. En la categoría 5K por 10, el primer lugar se lo llevó Eduard Franco González de el equipo Granada Runners al registrar un tiempo de 3 horas 31 minutos y 51 segundos. Mario Alexander Marenko de los Saigua terminó en segundo lugar y Betis Oceda de los Tigres terminó en tercer lugar. En la categoría 10K por 5, Marvin Bonilla del equipo Rimana quedó en primer lugar. Miguel Espinosa García de los Chilotes Runners terminó en la segunda posición y Romer Guzmán, a pie del equipo Portillo Runner Club, terminó en la segunda posición. Cada uno de los ganadores, por supuesto, que se sintió muy motivado al participar en la carrera y destacó la calidad de la misma. Bueno, en primer lugar, damos gracias al comité organizador, a las personas que organizaron este evento, a 10K Running, al Centro Comercial, Natura y a todos los patrocinadores. Para nosotros es una gran satisfacción haber quedado en primer lugar porque representa gran parte de la disciplina y el esfuerzo que pusimos en la preparación de este evento. Realmente teníamos bastante de no competir. Habíamos conseguido tres competidores de primera categoría de alto rendimiento más dos amigos que nos asociamos para formar el equipo y empezamos a armar el plan para poder competir y dar un buen resultado. Gracias a Dios nos fue bien. En los últimos tramos estuvo muy competitivo con respecto al segundo lugar. Prácticamente fue un tú a tú porque en el tercer tramo nos iban aventajando, pero luego vino el relevo de las dos mujeres donde la nuestra supo atacar y destacarse y darle al último tramo una ventaja significativa que fue la que nos hizo ganar. Fue un evento muy bonito, muy deportivo, bastante hermanable. Pues ahí nos vimos cómo nos felicitábamos entre los equipos, cómo fuimos teniendo esa camadería entre todos ellos y felicitamos a todos los demás competidores y también a los ganadores. ¿Tu nombre es Ramón? Marvin José Bonilla Zamora. ¿Y el equipo se llama? Rimana. Significa Rivas, Managua, Mazatepe y Nandaime. De donde somos todos. Gracias hermano. Otras categorías premiadas fueron la de 25K por 2, donde Julius Martín Jr. se quedó con el primer lugar. Patricia Fernández fue la feliz ganadora del segundo lugar y José Miguel Martínez se quedó con la tercera posición. En la categoría 50K por 1 femenino, Jocelyn y Sainz fue la ganadora. Julie Elizabeth Falvo fue el segundo lugar. En tanto que en la categoría 50K por 1 masculino, Oscar Quintana se quedó con el primer lugar. Al respecto de lo recaudado a beneficio de la Cruz Roja Nicaragüense, comentó precisamente su representante, que se mostró contenta y feliz por este tipo de iniciativas. Como Cruz Roja Nicaragüense nos sentimos agradecidos con la población en general, con las marcas patrocinadoras, por tomar en cuenta y por conocer la labor humanitaria que nosotros realizamos. Agradecemos a todos los participantes, a todos los atletas. La carrera 50K se realizó la salida de Plaza de Andura, culminando hasta la filial de Granada de Cruz Roja Nicaragüense. El día de ayer nosotros tuvimos presencia en toda la trayectoria de los atletas por cualquier situación de emergencia y nuevamente le agradecemos a todos por apoyar a Cruz Roja Nicaragüense y siempre estar comentando el deporte en Nicaragua. Don Carlos Huete de 10K Running Center fue parte del comité organizador del evento, que fue indudablemente todo un éxito. El comenta de los próximos proyectos a realizarse en esta disciplina deportiva. Pues gracias a Dios así fue. Tuvimos aproximadamente unos 600 corredores. Queremos llegar a los 1.200 el año que viene. En este momento nosotros vamos a hacer entrega del recaudo de utilidades para Cruz Roja, que fue bien importante. Esto era para comprar equipo personal protector para el personal de ambulancia de Cruz Roja y ahorita vamos a cumplir ese compromiso que adquirimos. También cumplimos lo propuesto con relación a la cantidad de atletas. Fue una mañana deportiva fabulosa. Yo creo que todos se divirtieron. Un clima fenomenal. Queremos dar gracias a la Policía Nacional, ya que jugó un papel muy importante en este evento, que nos resguardó a lo largo de toda la ruta de Managua-Granada. Tuvimos cobertura en toditos los puntos de riesgo y fue muy importante tener la ayuda de la Policía a lo largo del recorrido. También darle gracias a todos nuestros patrocinadores, a Disexa, a Dinsa, a Altagolpe, a Servinic, a Premia, que fueron a BTX, que patrocinó a Misa, a Masturía, a Cruz Roja Nicaragüense. Y esperamos contar con ustedes la participación de todos nuevamente el 31 de enero del año 2021, en que vamos a sacar otro producto de Marimba, otra carrera de relevos que va de mol a mol. Serán 30 kilómetros, 3 personas por equipo. Y este va a ser un evento fascinante que denominamos Conquista la Ciudad con Marimba. Entonces queremos ya desde ya anunciarlo. Estamos en las gestiones de este nuevo evento y esperamos que sea un éxito, al igual que fue en la primera edición de Marimba.